La Administración Municipal a través de la Secretaría de Agricultura y Fomento realizó entrega de carpas a las personas que comercializan sus productos en el mercado campesino del barrio La Revolución. La Secretaría de Agricultura y Fomento de Guadalajara de Buga hizo la entrega de 23 carpas para el tradicional mercado campesino del barrio La Revolución Mercobuga. Este tradicional mercado campesino funciona desde 1987 y está integrado por 23 familias campesinas que los viernes y sábados traen desde la zona rural productos como frutas, verduras, plantas medicinales, lácteos, huevos, carne, pollo, gallina, entre otros, vendiéndolos a precios bajos. Esta entrega se suma a la asistencia técnica que reciben los campesinos por parte de funcionarios de la Secretaría de Agricultura. Además, se realiza en cumplimiento de la política pública de desarrollo rural en la dimensión económica y del Plan de Desarrollo de la actual Administración, cuya meta es fortalecer los mercados rurales y campesinos.